Estamos esperando que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo en casi cuatro hectáreas. Gracias, ojalá y informe sin meternos en los 12 departamentos que tiene su esposa, sus familiares, sólo lo que corresponde a él, esos tres bienes que se estima valen más de 200 millones de pesos, es muchísimo dinero. Y esto porque él hace reportajes, como el que acabamos de ver, acerca de la caducidad de medicamentos y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno, millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción bien estructurada, manejada por políticos y medios de información. Entonces, es importante que la vida pública sea cada vez más pública. No es el hecho de que sea periodista, es que se trata de actividades o de operaciones económicas que afectadas que afectaban la hacienda pública, el presupuesto que es dinero del pueblo. Estamos hablando de robos, de corrupción. Entonces, por eso tenemos que saber sobre esas riquezas explicables o inexplicables cosas que se dan de la noche a la mañana. Vamos a seguir esperando sobre cuál es el informe sobre este asunto, porque además en el caso de Valle de Bravo, era un bosque, que lo talaron. Bueno, estamos haciendo referencia a 36 mil metros cuadrados. Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema, no lo vamos a dejar. No vamos a dejar de insistir en esto, porque ya basta, no sólo hay corrupción, sino es mucho el cinismo. ¿Cómo se hacen reportaje de estos, mintiendo, de que caducan las medicinas? Y quienes hacen estos reportajes no tienen autoridad moral, los hacen porque les pagan, porque reciben dinero para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que es lo que estamos nosotros combatiendo con la Cuarta Transformación.